... Alcalde, vamos a hablar un poco de Astorga, de los medios, de tus aficiones... ...empecemos por el principio, ¿cómo presentarías Astorga a alguien que llega de nuevo a esta ciudad? Bueno, pues Astorga es un encuentro y un descubrimiento... ...es una ciudad por la que, bueno, gracias a nuestros fundadores romanos... ...hay que pasar forzosamente, porque para entrar en Galicia, la entrada natural... ...el antiguo camino real de Galicia, lo que luego fue la Nacional 6, hoy es la 6... ...pues pasa por Astorga, entonces desde el puerto antiguo medieval de Fonce Badón... ...al nuevo que hicieron los ingenieros de Carlos III, Carlos Lemaur... ...el puerto de Manzanal, somos entrada y salida a Galicia... ...enclavados además en el Camino de Santiago, meta de llegada de la Vía de la Plata... ...y, bueno, una ciudad por descubrir, una ciudad pequeña... ...con todas las cosas buenas de una ciudad y las cosas buenas también de una localidad pequeña... ...con muchos servicios, mucha cultura, y desde luego, pues bueno, sigue manteniendo esa vocación educativa... ...con numerosos centros de enseñanza, el obispado, seguimos siendo plaza militar... ...lo cual es una rareza en España cuando tantas capitales de provincia han perdido sus tropas de guarnición... ...nosotros la seguimos teniendo, tal vez un poco en recompensa a todo lo que sufrió Astorga... ...durante la francesada, durante la guerra napoleónica, precisamente... ...en unos pocos años Astorga va a celebrar el siglo de permanencia del ejército del cuartel de Santo Cildes en Astorga... ...y el pasado romano, la ciudad romana, la ciudad de la industria del chocolate de finales del XIX, principios del XX... ...una ciudad patrimonial, gracias a la presencia del obispado durante más de 18 siglos en la ciudad de Astorga... ...y a ella le debemos la catedral, el palacio episcopal de Gaudí... ...y una ciudad que ha dado en vocación a ese amor a las letras, pues muchos historiadores, escritores y periodistas... ...y una ciudad que también, pues hace poco, gracias al trabajo del ayuntamiento... ...hemos puesto uno de los primeros pilares o cimientos para recuperar la historia de Astorga a través de su prensa. Vamos a ir parte por parte, pero me gustaría saber qué cambia... ...de la imagen del niño, del niño que nace en Astorga, del profesor, del historiador al alcalde. Y yo creo que tienes unas visiones, a veces me imagino que en contra de las contrapuestas. Sí, desde luego, desde que uno asume la máxima categoría de magistrado municipal de Astorga, de alcalde... ...los toros ya no se ven desde la barrera, estás en la arena. Tienes la capacidad de decidir para hacer cosas, no 100%, porque un alcalde hoy está pues muy controlado... ...tanto, pues bueno, legal, económicamente, pues por la Secretaría General, la intervención... ...una propuesta de cada 10 propuestas de un alcalde tiene que saber los ciudadanos que a lo mejor se consiguen llevar a cabo 3 o 2. Luego tienes que dedicarte sobre todo, y muchas veces, y es así, los árboles no te dejan ver el bosque... ...pero es que los árboles son los problemas cotidianos de cada ciudadano, de cada empresa que acude a tu despacho, a tus concejales... ...y les tienes que dedicar tiempo, porque esa es la función principal de un alcalde. Entonces, los detalles de los pequeños días que hay que atender, y eso es lo que le preocupa al ciudadano. El ciudadano cuando te viene a ver, no viene como tú hoy, por ejemplo, pues a charlar un rato con el alcalde. Viene porque tiene un problema, y un problema grave. Y a veces problemas que se pueden arreglar, otros no se pueden arreglar... Pero bueno, se atiende a todo el mundo. Hay que atender por los temas de sanitario, suministro de agua de la ciudad, cuando hay trombas de agua... ...el tema de obras, licencias municipales, de aperturas, temas sociales... Los ayuntamientos han cogido en los últimos 10-15 años muchas competencias, a veces impropias... ...pero que no podemos dejar de lado para poder atender a nuestros ciudadanos. Y tenemos muchos problemas a nivel de competencias, económicos, para poder mantener esos servicios. Astorga tiene una escuela municipal de música, tenemos... Además hay un conservatorio, está una carrera municipal también. Digo por competencias que, si fueran por los criterios económicos que a veces nos quieren imponer a los alcaldes... ...la mitad de instalaciones municipales o la ludoteca, etc. cerrarían, o los museos, porque no son rentables. Pero desde luego son totalmente rentables para la vida de la ciudad, para el bienestar de los ciudadanos... ...y para hacer de Astorga una ciudad de vocación, de cultura y de turismo... ...que es también una actividad empresarial y económica muy importante. ¿Cómo era la Astorga que debió nacer? Bueno, pues era una Astorga que luego, cuando han pasado los años, reflexionas en ella. Yo nací en Astorga, pero mi padre era maestro nacional. Entonces, a los tres meses de nacer, me llevaron para Peranzanes, un pueblo allí perdido... ...en la montaña leonesa, en el valle de Fornela, donde mi padre era maestro nacional. Y yo, pues hasta Quinto DGB, viví en los pueblos de las tierras de León, donde mi padre era maestro. Viví en Peranzanes, en Maga de Abajo, en Lucillo. En Lucillo, casi, se puede decir yo, mi adolescencia, pues la comencé allí en Lucillo. Luego ya bajé a Astorga y me encontré con una ciudad que para mí, pues claro, viniendo de un pueblo... ...pues era algo impresionante. Con la catedral, con colegios... Cuando entré en el colegio público Ángel González Álvarez, nunca había visto un colegio tan grande, con tantos niños. Y bueno, hice ese proceso de adaptación de un niño de Astorga, pero que había pasado su infancia en los pueblos... ...para entrar en la ciudad y me adapté, pues muy rápidamente. Y luego, pues el tema de la ciudad de Astorga, a mí me llevó por dos vocaciones. Una, la militar, por verlo en Astorga, por verlo también en Lucillo, donde los militares iban a hacer muchas maniobras... ...en el campo de tiro del Teleno. Pero luego, por diversas circunstancias de la vida, pues no pude continuar esa vocación. Pero la otra era la historia, los libros, la enseñanza, que nunca pensé que fuera a ser una profesión. Y al final me eligió como vocación y como profesión. Y a partir de la enseñanza y después de haber hecho la carrera de Filosofía y Letras en León, el servicio militar... ...pues cuando empecé a trabajar, después de unos coqueteos con la arqueología, que me gustaba mucho también... ...pero profesionalmente tenía pocas salidas, pues me metí por el tema de la educación, conseguí una interinidad. Y el primer año que di clase, cuando vi que todo lo que había estudiado en la carrera apenas utilizaba un 10% con mis alumnos... ...pues dije, si me conformo con esto, todo lo que he aprendido lo voy a perder. Y enseguida entró en mí otro de mis grandes amores, que era la investigación y la guerra de la independencia, por todo lo que había escuchado de niño. Y allí empecé, yendo al archivo municipal de Astorga, que en aquella época se custodiaba en el archivo diocesano, porque este edificio estaba en obras... ...y empecé una aventura en el año, pues mi primer trabajo de investigación en un congreso internacional en Zaragoza, en el año 98. Han pasado 20 años. Y ese afán por recuperar la historia napoleónica de Astorga y colocar Astorga en el mapa de la España y de la Europa napoleónica... ...pues me llevó, entre otras cosas, pues a entrar de concejal en el ayuntamiento y casi sin quererlo, y desde luego sin desearlo... ...a ser alcalde, pues por vocación de servicio a esta ciudad. Ese arseño que llega a la ciudad, ¿encuentra una ciudad dentro de la ciudad o vive fuera de la ciudad? Dicen que Astorga es muy clasista. Yo, y estoy muy orgulloso de ello, yo soy de los arrabales, yo soy de Puerta de Rey, y ahora vivo en el arrabal de San Andrés. Entre otras cosas, porque yo siempre he vivido en casas, aunque sean pequeñitas, no me hago a vivir en un piso. Entonces necesito espacio, y ahora con la investigación y los libros, como te pasará a ti, pues eso son como dos o tres hijos añadidos. Entonces, pero bueno, Astorga forma parte de tanto los arrabales como el centro de la ciudad. Yo, mi abuelo Arsenio, llegó a Astorga, pues andando desde Pozuelo del Páramo, él era un jornalero pobre. Llegó aquí a ser labrador en casa de mi bisabuelo, que era un labrador de Puerta de Rey, un labrador con tierras, con propiedades. Entró a trabajar de criado y con los años se casó con su hija, que fue mi abuela. Y otro de mis abuelos, mi otra familia paterna, procede de materna, procede de Benvibre. Y ahí sí tengo antepasados, que bueno, incluso uno de ellos llegó a ser, creo que alcalde de Benvibre. Entonces, bueno, me vienen, sé muy bien, pues las propias raíces de Astorga, las raíces de los labradores y artesanos de los arrabales y las raíces del centro de la ciudad, de los señores, los rentistas. Has tenido que hacer, figuradamente, algún corte de mangas en el buen sentido de la palabra, digo, de, Arsenio, no puedes entrar en el casino y ahora puedes como alcalde y ya como profesor. Me imagino que ya te habrías quitado esa especie de... No, nunca tuve ni esa sensación ni padecí eso, entre otras cosas, porque bueno, la familia de mis padres pues tenía sus amistades, sus cosas y bueno, formábamos parte de la ciudad. Pero nunca, desde luego, aspirábamos a algo que simplemente llegó con el propio tiempo. Y dentro de esa gran virtud burguesa, porque yo soy burgués de los pies a la cabeza, lo digo muy orgulloso, de hacerte a ti mismo y de llegar a donde llegas por la meritocracia, poder de los méritos. No de las cosas heredadas, de abuelos, ilustres o rentas, sino el poder de tu trabajo, de tus estudios y de tus méritos, que es lo que me enseñaron mis abuelos. Que tengo mucho orgullo de decir que se ganaban el pan con el trabajo de sus manos. Uno era labrador y otro era sastre, don Jesús Simón, que tenía una sastrería al lado de la verja, que era sastre de curas y seminaristas. Estaba especializado en hacer sotanas. Se jubiló a finales de los 70, le vino muy bien porque ahí empezó ya la secularización, por así decir. Y entonces, pues bueno, como decía un escritor francés, pues decía que al cielo no se llega con las alas de los ángeles, sino con las manos del trabajo. He hecho mano de esa historia y de esa memoria que tienen los historiadores para repasar historias de abuelos. ¿Qué recuerdas de Magín Semillo? Pues yo no le llegué a conocer, pero era una persona que siempre que lo oías hablar, cuando se mencionaba el apellido, y luego ya cuando empecé de chaval a interesarme por los temas culturales, los libros, la prensa, pues era como, bueno, era el nombre de una persona, de un erudito, de una persona dedicada, pues bueno, a los negocios, a la prensa, y era uno de esos padres de la cultura astorgana de la primera mitad del siglo XX, muy importante, entonces, pues bueno, una persona que desde luego, pues ha pasado a formar parte de la historia de Astorga, como los Matías Rodríguez, los Panero, Augusto Quintana, Martín Martínez, que en paz descanse, y forman parte de esa tradición cultural, literaria, periodística, empresarial, de Astorga, que han hecho de Astorga, pues bueno, que todavía, hoy en día en España, pues en el nombre de Astorga, para personas que están metidas en el mundo de la cultura, de la prensa, de la política, pues tiene su historia. Los Giraldo, los Cornejo, ¿qué te dicen esos? Bueno, son imprentas, ¿no? Imprentas, libros, periódicos, folletos, programas de fiestas, yo, un primo mío, mayor que yo, pues trabajó de chaval, de aprendiz, en la imprenta de Cornejo, y me contaba, bueno, me contaba historias, ¿no? Y esa capacidad productiva de una ciudad como Astorga, de ser capaz de tener un tejido productivo dedicado a la impresión, ¿no? A la impresión de libros, incluso esta otra que estaba especializada en las partituras musicales, algo rarísimo en España, y algo que debemos sobre todo a ese sustrato cultural y educativo que siempre fue, pues, el obispado y el seminario, ¿no? Luego ya, finales del XIX, principios del XX, fue llegando ya a otras instituciones docentes de carácter público, pero había un sustrato muy fuerte. Y eso lo notas cuando das clase en Astorga, después de haber dado clase en otros lugares de la provincia, que aquí en Astorga todavía a los niños, afortunadamente, las familias les imbuyen que la educación es importante y que leer es importante. Siempre hay que luchar contra las redes sociales y las tables y los móviles, pero eso todavía en Astorga se sigue manteniendo. Y eso se refleja donde yo trabajo, en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Astorga, todavía se sigue viendo y hay que trabajar por seguir manteniéndolo. Anseño, echamos mano de los historiadores para que nos expliquen cómo fue nuestro pasado y, de alguna forma, para entender mejor nuestro presente. Sé que eres un especialista en el tema napoleónico, en el tema de la guerra de la independencia, pero en tu ciudad, en el siglo XX, a principios del siglo XX, hubo en Astorga una inclusión de periódicos que yo siempre me he preguntado qué tenía Astorga, primero, para dar a tanto Quijote del que seguramente, inexplicablemente, hacían periódicos para no vivir de los periódicos. Sí, seguramente periódicos que le costarían dinero. Hay que pensar también que a principios del siglo XX había un grado de analfabetismo bastante grande. Era normal leer en los bares, en los periódicos, en voz alta. Hay que pensar que el final, el cambio del siglo XIX al XX, pues fue políticamente tremendo. Era la España de la restauración, después de la gloriosa de Isabel II, con Alfonso XII, la regencia de María Cristina, la guerra de Cuba, el desastre del 98, la entrada de Alfonso XIII, la descomposición del régimen de la restauración, el carlismo siempre hay presente y también muy presente en Astorga. Y bueno, se ve, había prohombres de la ciudad que, aparte de las tertulias de café, pues seguramente necesitaban dar rienda suelta a su pensamiento en un periódico, que seguramente sería de tiradas muy pequeñas, pero además que un elenco de prensa en Astorga propio de una gran ciudad, porque había periódicos de tendencia republicana, anticlericales, en una ciudad con el peso que en Astorga tenía la iglesia, periódicos liberales, los progresistas, los conservadores, también hubo periódico carlista, incluso hay folletos anarquistas, entonces es algo que desde luego se ha estudiado, pero creo que puede dar todavía mucho juego. Y desde luego la historia de Astorga, no la historia oficial que se recoge en las actas de los plenos, en la documentación del archivo municipal, documentación fiscal, urbanística, etc. La historia de Astorga, el pálpito de la ciudad, de lo que pasaba, las actividades culturales, los conflictos que había, sucesos, está en la prensa astorgana de la época. Y es un elemento fundamental para el historiador, porque hay que recordar que la historia de Astorga de Matías Rodríguez, él prudentemente la interrumpió en la época de la Gloriosa, no quiso meterse a escribir sobre una época que él había vivido, y había personas que seguían vivas, y la historia de Astorga, desde finales del XIX, pues hasta culminar el siglo XX, está por hacer. Y para el que la haga, o los historiadores que la aborden, será esencial que acudan a la prensa astorgana de la época. Hubo dos periódicos, El Pensamiento y La Luz, eran el papel, decían. Pero volvemos a lo mismo, con mucha influencia de la iglesia, con mucha influencia, yo no sé si de los ayuntamientos, que ahora que estás sentado en el potro de tortura de ser el alcalde de tu ciudad, ¿qué historia haces, qué balance del siglo XX y siglo XXI de los alcaldes que han pasado por aquí? Bueno, hubo desde luego alcaldes, y luego hay que pensar que los alcaldes no son nada si sus concejales y sus tenientes de alcaldes. Cuando se haga esa historia también hay que estudiar a las personas que acompañaron, sostuvieron o echaron abajo al alcalde en algunos casos. Tenemos, hubo alcaldes de todo tipo, hasta el famoso señor Migélez, que como quería construir ese gran edificio de pisos y quería rebajar la muralla y no le dejaba el alcalde, se presentó a las elecciones, salió alcalde, y utilizando su cargo de alcalde, utilizó su autoridad para, en contra de las normas de patrimonio de la época, rebajar la muralla a dos metros y poder construir la casa como él quería. Algo, pues bueno, impensable. Fue denunciado, se presentó a las elecciones y volvió a salir elegido por el pueblo de Astorga. Luego ha habido, pues bueno, hay un antes y después, evidentemente, de la guerra civil, los alcaldes de la época de la dictadura, que bueno, también es notorio reconocer, que se ha reconocido que hubo buenos alcaldes también, aunque no eran elegidos por el pueblo. Y luego, con la llegada de la democracia, pues aquí empezó un periodo de gran juego político, con, bueno, don Luis Álvarez, luego Adolfo Alonso Soares, el periodo largo de don José Alonso Perandones, y una época de transición, bueno, ya de agotamiento del programa político del PSOE con doña Vitorina Alonso, y entonces me llegó, me tocó a mí llegar, yo había entrado como concejal en el año 99, dentro de la candidatura de don Manuel Ortiz, entré además como independiente, me afilié luego al Partido Popular años después, y bueno, hace tres años, pues gané las elecciones de manera, pues rotunda, conseguí ocho de los 17 concejales, me quedé a uno de la mayoría absoluta, el grupo más mayoritario, y los otros tres grupos con tres concejales, cada uno, conseguí pactar con uno de ellos, de lo cual estoy muy orgulloso, con el palul de don Pablo Pelluca, que ha demostrado ser un leal socio de gobierno, y bueno, tengo el orgullo, por así decir, de que soy, he sido el primer alcalde de derechas, conservador, elegido por el pueblo desde la Segunda República, entonces, y ahí está, una legislatura con muchísimo trabajo, porque se venía de un ayuntamiento en el que se habían hecho cosas muy buenas y buenas, regulares, otras malas, pero bueno, nadie es perfecto, empezando por el que les habla, era un ayuntamiento hace tres años, pues que se había quedado anquilosado, anticuado, había que introducir la administración electrónica, todavía, pues bueno, había procedimientos de funcionamiento, pues más del siglo XX que del siglo XXI, ha entrado en esta legislatura, pues bueno, se ha modernizado, pues una interventora de carrera, hay que agradecer el inmenso trabajo que hicieron los funcionarios y siguen haciendo, la anterior interventora habilitada, doña Pilar Herrero, la anterior tesorero, el señor Álvaro, que sigue trabajando aquí, y hemos modernizado muchas cosas, puesto en marcha muchos proyectos, pues el nuevo plan general de ordenación urbana, muchas obras, embellecido la ciudad, regenerado los jardines, atendido los barrios y las pedanías, y bueno, como es sabido, pues hemos tenido dentro de lo que hoy, por desgracia, es la política y la justicia en España, pues hemos tenido un percance, pues serio y muy desagradable, a cuenta de dos empresas de León, que se han visto envueltas en un proceso de investigación, y que nos ha afectado a varios ayuntamientos, donde estas empresas, 49 ayuntamientos en toda España, donde estas empresas hicieron alguna obra, aquí hicieron tres obras en mi legislatura, que ganaron con justicia, por mesa de contratación, por mesa técnica de contratación, pero la policía y la justicia, ha considerado que hay que ponerlas en investigación, y dentro de ello, pues también, al máximo responsable del ayuntamiento, que soy yo, tenemos la conciencia muy tranquila, de que todo se ha hecho de acuerdo a ley y a orden, lo único que, bueno, el desamparo legal, a veces en el que los alcaldes nos encontramos, para desarrollar nuestro trabajo, hace que este se vuelva muy puesta arriba, y hace que muchos ciudadanos, que venimos de nuestro mundo profesional, fuera de la política, y no necesitamos esto para vivir, sino para servir a nuestra ciudad, pues cada vez nos planteemos más, si vale la pena ejercer, tener el honor de ser alcalde de tu ciudad, o de tu pueblo, cuando puedes sufrir, sin haber hecho ninguna práctica ilegal, yo así lo considero, y confío en la justicia que ha hecho y se demuestre, pues te encuentras en estas situaciones, pero bueno, el ánimo es fuerte, y seguiremos para adelante. Estoy hablando con mucha gente de Astorga, para reconstruir lo que ha sido un poco la vida del pensamiento Astorga. Me he encontrado con que era un espacio muy limitado, que cada vez hay gente que hable poco ya de lo que fue, y sí he tenido que abrir más el horizonte. Lo digo porque, de todo el mundo con los que he hablado, me da la impresión de que, primero, confían en su alcalde, saben no solo que su alcalde de hoy, sino de ayer y de antes de ayer, e incluso, como tú recordabas, de tiempos inmemoriales, en este pueblo no se ha metido malo. Es decir, de la onerabilidad de sus alcaldes, parece que todo el mundo está de acuerdo. De ahí que yo me pregunte si el alcalde del Partido Popular, o del Partido Socialista, o del partido que sea, al final no es un alcalde del PSOE, ni del PP, es un alcalde de Astorga. Es un alcalde de la ciudad, sí. La gente vota a la persona. Yo, cuando me presenté, pues bueno, poca gente, así mayormente, me conocía, por las actividades que yo había hecho culturales, colaborando con el equipo de gobierno de Juan José Alonso Perandones, que tuvo mucha generosidad, siendo yo un concejal de la oposición. Yo también fui generoso, porque desde luego yo me he dedicado, en los años que he hecho oposición, a hacer una oposición constructiva, a colaborar con el equipo de gobierno, a aportar ideas. Y bueno, tan mal no me habrá ido, porque el Partido Popular me propuso a mí, de alcalde. Y he sido el primer alcalde popular, después de muchos años de derrotas electorales, que gané. Evidentemente no lo hice solo, lo hice acompañado, pues de un grupo de hombres y mujeres que formaron la candidatura, pero la cabeza era yo. Y el pueblo de Astorga confió en mí. Y es cierto, como bien dices, que bueno, se vota la persona. Y esa confianza de los ciudadanos, que además se nos ha demostrado en los últimos dos meses, de estos sucesos, pues son lo que nos ha animado a perseverar y a continuar y a acabar nuestro mandato de esta legislatura en mayo. Pero sí te hago una reflexión, que hoy en día la política en España no está bien, a lo mejor no lo ha estado nunca. Pero estamos llegando a unos momentos de crispación, de judicialización, de la política, también de una práctica de la prensa por algunos, afortunadamente no todos, medios de comunicación, que prácticamente están acabando con las capacidades de muchas personas para asumir cargos municipales. Porque una persona que viene a trabajar, a servir a la ciudad, te puedes exponer, y lo sabes, a disgustos, porque un alcalde, sobre todo, es un árbitro de conflictos. Y a, bueno, pues a muchísimo trabajo, muchas preocupaciones, tensiones, pero desde luego lo que no es de recibo, y me considero como un ciudadano legítimamente a decir esto, lo que no es de recibo es que se ensucie tu buen nombre sin que haya habido un juicio, que la presunción de inocencia sea algo etéreo y que se aplique de una manera que, bueno, con mucho tiempo. A veces es ser rápido para acusar o dictar una investigación sobre un ayuntamiento, una serie de personas, pero también esas personas tienen, como es en mi caso, de 49 años que tengo cumplidos, pues una trayectoria personal y profesional intachable, y bueno, ya sabía donde me metía y desde luego el oficio de alcalde y esto lo entenderá cualquier alcalde de España, sea del PSOE, de Izquierda Unida, de Podemos, de Bildu, del Partido Popular, de Ciudadanos, está expuesta a unos riesgos que desde luego no tienes ni libertad ni muchas veces confianza para poder desarrollar tu trabajo con la cantidad, como te digo, de intereses legítimos, la mayoría, alguno ilegítimo que te llega también y que tienes que dirimir, bueno, impartir también justicia, justicia municipal, por así decir, y eso, pues bueno, es lo que hay y yo creo que esta va a hacer, si esto no se corrige, en unos años la calidad de los gobiernos municipales de España va a bajar considerablemente. Voy a hacerte una pregunta rara. La transición, los que la vivimos, dimos un golpe de Estado, entre comillas, quitamos a los viejos, nos pusimos a los jóvenes. Eso, de alguna forma, no ha condicionado en Astorga una situación de que viene muy atrás. O sea, el Pesos, un hombre de cultura como tú, a ver si me lo explico bien, Leopoldo Calmoso, Leopoldo Panero, Ricardo Bullón, Luis Adón Solueno, son como referentes casi obligados, como decía Santa María. Eso no ha también puesto un tapón para que gente joven, que la hay en Astorga, salga y viva y des lo que tienes, lo que has dado tú por la ciudad. Las referencias también pueden haber colapsado esa juventud y esa biodiversidad. No, supongo que lo que ha sucedido es que desde los años 60-70 para acá pues la ciudad de Astorga no ha crecido. Entonces, a nivel profesional yo me considero un privilegiado porque trabajo de mi profesión en el Instituto de Astorga, pero yo he tardado 20 años en conseguir mi traslado a Astorga. Pero es que prácticamente y salvo excepciones, toda esa gente de la que hablas, gente hoy de 40-50 años, 30 y tantos, pues están fuera de la ciudad de Astorga porque la ciudad de Astorga por su tamaño, su aparato productivo, da de sí lo que da de sí a nivel laboral. Pero yo creo que ya desde los años 90, principios del siglo XXI, se ha fraguado la base de una nueva escuela de Astorga. tenemos a Miguel Ángel el canónico, Manolo Arias, hay gente periodista, etcétera, historiadores, Astorganos, periodistas que estamos repartidos por toda España. Entre otras cosas, pues bueno, uno que es historiador pues le ha tocado ser alcalde, ¿no? Entonces yo creo que eso acabará fructificando. Lo que pasa que, bueno, tal vez, como bien dices, los grandes los grandes iconos del pasado de la primera mitad del siglo XX, mediados del siglo XX, siguen estando muy presentes y su sombra es muy alargada. También son personas, pues bueno, que, bueno, fueron personas cultural, intelectualmente, pues muy, muy válidas, muy presentes además en la realidad nacional, desde Panero a Ricardo Bullón. Y bueno, todavía estamos a lo mejor, pues bueno, hay que recordar que a Ricardo Bullón se le había declarado hija adoptivo, pero por ejemplo no tenía una placa en el salón de plenos, se puso hace unos meses, siendo yo alcalde. La Casa Panero tiene que ser la casa de cultura de la ciudad de Astorga con todo ese legado, pues ya hemos conseguido prácticamente todos los fondos para acabar de musealizarla y hacer allí también instalar una biblioteca de autores astorganos, una hemeroteca de la prensa astorgana y bueno, a veces el buen vino necesita tiempo, ¿no? Pero la gente de mi generación sigue trabajando, sigue publicando, a lo mejor no tenemos una presencia tan directa, a mí me ha tocado, una presencia tan directa en la ciudad, pero eso acabará aflorando. aunque bueno, tiene razón que hay veces que hay ciudades con un peso de la cultura y la historia tan grande que a veces hay tendencia a mirar más hacia atrás que a mirar hacia el presente. Un presente que por ejemplo a mí me sorprende lleva ya incluso la obra de Luismi, ¿no? El festival de cortos, ahora por ejemplo, no sé si solo por un sueño del alcalde, un encuentro multitudinario celebrando las tres naciones, por ahí va el futuro de Astorga. El futuro de Astorga, primero, una base esencial será el año que viene la aprobación del nuevo plan general de ordenación urbana, un plan nuevo que apuesta por duplicar el suelo industrial y, bueno, eso es la cantinela de siempre, pero es que si no hay suelo industrial disponible y barato y durante muchas décadas de la historia de Astorga no ha existido, no hay la capacidad de que lleguen empresas a la ciudad. Entonces, Astorga es una ciudad de servicios, una ciudad con una pequeña industria agroalimentaria de la carne, del dulce, pero falta agua y, sobre todo, una ciudad de servicios de funcionarios, de profesores, médicos, militares y, además, ahora con las vías de comunicación, pues muchos de ellos van y vienen porque viven en León. Esa es la tendencia. Y luego hay un elemento capital. Astorga vive en buena parte de nuestros visitantes, del turismo, del camino de Santiago, de la cultura y de la historia y es una gran actividad empresarial. Y que sea una actividad económica, empresarial y comercial no es ningún descrédito a la cultura, al contrario. La cultura nació en la Italia del Renacimiento gracias al comercio y al dinero. Sin los Medici, sin los Fugger, no hubiera habido ni artistas, ni escultores, ni escritores porque se hubieran muerto de hambre. Entonces, ¿que se tiene que subvencionar la cultura? Pues sí, se tiene que apoyar y ayudar. Pero la cultura, para que tenga vida propia, tiene que haber un sustrato económico debajo y una actividad económica. y entonces habrá periódicos, se venderán libros, la gente viajará y Astorga la aprendes a querer cuando naces en ella, vives en ella y sobre todo cuando estás fuera de ella y viajas y ves lo que hay por ahí. Lo malo es que cuando se vuelve empiezas a ver una Astorga que se nos está quedando llena de huecos. La plaza, yo todavía recuerdo muchas casas y sigue tirada de esa casa que yo vi un año, dos años, tres años. El otro día hablaba con un constructor y decía sí, es verdad, necesitábamos que hubiera una ordenanza de huecos, que es todo. Sí, lo que pasa que si el alcalde quisiera hacer una ordenanza penalizando los solares sin construir, el alcalde acabaría denunciado en un juzgado, así, sin más, porque es anticonstitucional, para empezar. Entonces, lo que ha sucedido es que hemos pasado ocho o nueve años de crisis económica muy fuerte. Además, que el plan general que tenía que haberse acometido ya hace diez años y está ya aprobado, que me he tenido yo con mi equipo de gobierno que ponerme con él y empujarlo, porque si no seguía durmiendo ahí el sueño de, iba a decir, de los siglos, no de las décadas, al no haber un plan general de ordenación urbana nuevo, muchos promotores, dueños de solares, además de con la crisis económica, preferían dejar sus solares sin construir a la espera de lo que urbanísticamente les ofrecía el nuevo plan general de ordenación urbana, cuántas plazas iban a poder construir, etc. Luego, muchas familias originarias de Astorga han ido abandonando la ciudad, viven en Madrid, en otras ciudades, sus antiguas casas familiares han ido enverjeciendo, se van derrumbando, son herencias muy dispersas y cuesta mucho poner de acuerdo a los herederos primero para que tienen la casa y luego para que hagan una promoción. De todas maneras, con la recuperación económica de la ciudad de Astorga es previsible y con el nuevo plan general de ordenación urbana que estos grandes solares que íbamos viendo por el centro de la ciudad y que es algo que está pasando en toda España, pasa en Tordesillas, en Medina del Campo, muchas ciudades, en Medina-Rioseco, ciudades patrimoniales, se empiecen a recuperar otra vez. Además, aquí en Astorga está además el tema añadido de la arqueología, del patrimonio que ha enriquecido mucho a la ciudad. Hay que pensar la cantidad de hoteles y de restaurantes y de tiendas de comestibles, carnicerías, la cecina, el embutido, el chocolate, que buena parte de su facturación es gracias a toda la gente que viene a la ciudad de Astorga. La arqueología se convirtió hace años en un elemento más capital de actividad económica de la ciudad de Astorga, en una oferta cultural y ahora el tema napoleón que lo empezamos a recuperar por iniciativa del que les habla con un grupo de personas entusiastas de la ciudad de Astorga, la Asociación Voluntarios de León, pues se va a convertir en otro referente también, otro atractivo turístico, cultural, otro producto más para atraer turismo de la historia, británico, francés, italiano, norteamericano, lo que hemos hecho a nivel institucional con la embajada de Rusia en España, la embajada de Irlanda, vamos a hacer algo también próximamente pues con la embajada de Gran Bretaña, la embajada de Argentina, abrir la ciudad y poner Astorga en el mapa de la Europa napoleónica, que habíamos quedado muy rezagados, desde 1910 no se había vuelto a hacer nada. Arqueología, en la encadela no lo ha pasado así de repente, pero seguimos buscando, buscando nuestro propio pasado. ¿Cómo lo recibe hoy la ciudad? Antes se decía ¡Oh, otra vez! ¡Que no muevan nada! ¡Que sale! Eso afortunadamente a nivel social en los años 80 cambió porque se actuó muy bien desde el ayuntamiento y desde la Junta de Castilla y León se buscó compensaciones y un propietario de un solar le salían restos y esos restos había que dejarlos en un sotalo arqueológico se le compensaba dejándole dar una altura más, un piso más. Entonces, poco a poco la ciudad de Astorga y a través del trabajo de Juan José Alonso Perandones se recuperó el patrimonio arqueológico, se recuperó las gástulas romanas, se hizo un museo romano. Yo participé ahí pues siendo un dibujante de arqueología de la que hoy es la arqueóloga municipal Ángeles Sevillano Fuertes y conozco muy bien el tema y esa perspectiva, esa visión cambió. De ser algo que prácticamente era una condena pues se asumió como algo que formaba parte de la ciudad. Los constructores lo asumieron también, se integró perfectamente y bueno, hoy pues simplemente a veces lo que hay que pelear son los trámites administrativos porque ahora tenemos ahí unas excavaciones hechas alrededor del Teatro Bullón, están en un en un viario público y claro, lo normal es que los permisos de la Comisión Provincial de Patrimonio para cerrar esa excavación y taparla pues te duren tres o cuatro meses que es lo que es normal y no pasa nada cuando una excavación está dentro de un solar que no interrumpe el viario público. en estos casos pues uno tiene que negociar, que rogar, que llorar a las autoridades de Patrimonio de León para que eso se culmine rápidamente y poder cerrar el viario público pero por lo demás es algo asumido hace año y medio apareció además un ejemplo magnífico de escultura romana de un fauno de lo mejor que hay en escultura al norte del río Duero que formará parte próximamente de la colección del Museo Romano hemos aprobado el equipo de gobierno municipal este último pleno extraordinario del lunes aprobamos una dotación económica para hacer un nuevo proyecto museístico del Museo Romano que tiene ya 20 años y hay que renovar actualizar y bueno la arqueología está asumida en la ciudad de Astorra. ¿Hay algún constructor con el que he hablado que me dice sí pero lo mejor está ya en la basura? No, bueno el tema es que la historia de Astorra por desgracia y yo dentro de la desgracia doy gracias a que no lo vi porque si lo hubiera vivido me hubiera dolido mucho los años 60 y 70 en Astorra fueron terribles se destruyó el casco viejo nunca hubiera no éramos como una ciudad como Segovia o bueno de este tipo o Cáceres pero aquí había edificios antiguos señoriales casas señoriales todo eso se destruyó se destruyó porque no había leyes que protegieran eso se consiguió el primer plan general de ordenación urbana a finales de los 70 un gran mérito para los corporativos de aquella época y se puso fin aquel proceso terrible de bueno barbaridades urbanísticas que vemos hoy edificios de muchas plantas ves fotos antiguas donde había casas señoriales de la época de los reyes católicos que fueron arrasadas sin más entonces bueno y luego en la arqueología pasó lo mismo en los años 80 hubo hay unos años que no había leyes de protección de patrimonio y bueno hubo algunas actuaciones muy punibles como la zona de las termas mayores de la ciudad que se han conservado solamente una tercera parte pero bueno fue el precio a pagar el revulsivo para que a partir de aquello se haya tratado con mimo la arqueología y el patrimonio en Astorga así que bueno siempre hay que pensar en ser optimistas y mirar la botella llena y no vacía ¿qué son las campanas para el alcalde? las campanas de Astorga las campanas de Astorga son el sonido de niño con el de las chollas o vencejos de la catedral que ahora ya no están y es ese sonar de cuando eres niño estás jugando en la calle por la tarde y vas oyendo las campanas de la catedral vas oscureciendo la luz en el otoño y te llega la hora de ir corriendo a casa a comer la merienda e intentar que tu madre te deje salir a jugar un poco más son las campanas de las bodas son las campanas de tocar a muerto que nos han acompañado desde niños siempre y forman parte de nuestra cultura occidental están asociadas a ello y un lucillo que fue monaguillo pues mi mayor placer era subirme al campanario y tocar las campanas incluso aprendí algunos toques y luego pues las campanas me acuerdo de niño lucillo un incendio que hubo que claro cuando a las 2 de la mañana oías tocar las campanas arrebato aquello era como la guerra y son sensaciones que forman parte de cualquier europeo no a lo mejor de 10, 15 o 20 años de edad pero los que tenemos de 30 años para arriba sabemos que ese sonido forma parte de nuestra historia y nuestra cultura al margen de los sentimientos religiosos ¿el tren en Astorga? ¿las estaciones? bueno el tren en Astorga es una realidad que ha ido declinando en las últimas dos décadas se han ido recortando servicios se han ido recortando prestaciones y hemos llegado ya a un punto de inflexión que yo creo que bueno esta apertura del corredor atlántico la posibilidad de que pase por Astorga a la velocidad alta trenes tanto de pasajeros como de mercancías que enlacen pues los puertos gallegos atlánticos con el ya el corredor europeo a través de aquí del puerto de Manzanal y a través de Astorga eso es una promesa que tiene que hacerse realidad es curioso que Astorga cada vez recibe al año más miles de visitantes cada vez llegan a Astorga más visitantes más turistas más viajeros y cada vez usan menos el tren eso no es culpa de los Astorganos ni del poder municipal Astorgano y eso es una dejación de funciones y una pérdida de negocio de la empresa de las empresas públicas o privadas que han llevado el ferrocarril en España cada vez nos llega más gente en Autocar que por cierto ahora se va a renovar completamente la estación de autobuses un proyecto que ya se ha licitado a una empresa por la Junta de Castilla y León algo en el que hemos trabajado muchos años con el consorcio de la estación de autobuses de Astorga y además ahí la consejería de fomento con don Juan Carlos Quiñones pues ha apostado fuerte por la ciudad y ha cumplido su palabra a los astorganos cada vez llega más gente en tren tenemos un aeropuerto en León pero el ferrocarril pues se ha ido reduciendo el número de pasajeros yo viajé mucho a León cuando estudiaba en León iba y venía en tren pero llegó un momento que casi a los viajeros nos han echado del tren de otras cosas porque si solo hay un servicio por la mañana y otro por la tarde entonces y la gente utiliza cada vez más el tren en España entonces eso es algo que tiene que hacer reflexionar a la política de empresa de Renfe de Adif que yo en entrevistas que he tenido en Madrid con los dos presidentes el de Renfe y Adif así se lo he manifestado hay un potencial de negocio de viajeros para ellos tremendo porque cada vez son más miles de visitantes que llegan a la ciudad de Astorga y llegan en cualquier medio y el último que escogen es el tren entonces alguien tiene que hacer los deberes ¿Las mantecadas? Bueno las mantecadas esa tradición que veías de niño en mi casa mi abuela materna y toda la familia en las tardes del invierno se ponían a hacer cajillas y cajillas y cajillas mientras se charlaba a la luz de la lumbre de la cocina o se escuchaba la radio entonces es esa tradición yo incluso lo vi de niño y todos pues bueno yo nunca aprendí a hacer las cajillas sí a doblar el papel y bueno y era ese ese elemento ese dulce distintivo que bueno no reconocía a los astorranos en toda España ¿no? algo que bueno luego cuando se pasó por las empresas de Astorra a producir de manera industrial pues bueno esa tendencia de decir que las cosas ya no son como en el pasado pero bueno se ha mantenido una calidad de un producto y sigue siendo esa uno de los elementos distintivos de la ciudad de Astorra ¿y el cocido maragato? el cocido maragato es esa comida generosa que el día que la tomas no cenas entonces y que te da pie a un astorgano para contarle a la gente foránea de por qué se comía al revés de que si es la tradición de los franceses que atacaban antes de tiempo a la hora de comer si es la tradición del maragato arriero que tenía que llenar el cuerpo del estómago de carne y no de sopa para no tener hambre a las dos o tres horas en las largas jornadas de marcha de cuatro y cinco leguas si era por el momento en el que se empezó a explotar a nivel comercial que se podía estropear la sopa bueno, etc. hay razones para todos los tipos es algo también distintivo nuestro muy maragato y que desde luego pues bueno algo de lo que presumimos y que siempre quedamos bien cuando invitamos a un foráneo a comer no he preguntado yo creo a nadie de las 50 personas quizás con las que he hablado hasta ahora sobre Pedro Mato pero sí tengo que hacerlo con el historiador porque vamos Pedro Mato ganó la guerra de la independencia evidentemente no aunque esa historia se la cuentan los niños yo mi amor a la guerra de la independencia fue de niño con historias de León y el Águila y de Pedro Mato y de los franceses y de Napoleón y de ojear en casa de mis tíos la historia de Astorra de Matías Rodríguez que para mí era un mundo aquel impresionante y como iba unido a esa esa querencia mía a todo lo militar pues bueno empezó ese interés por la época napoleónica Pedro Mato la catedral tiene sus historiadores del arte pero todavía nadie ha dado una explicación sea cierta de qué hace ahí como el giraldillo hay catedrales que tienen una figura igual evidentemente es un arriero maragato puesto ahí como esboto de la arriería maragata o de un rico arriero que donó dinero a la catedral no lo sabemos nunca ha aparecido un documento esperemos que algún día se pueda se pueda explicar esa historia del soldado francés que lo disparó y le rompió un dedo y el dedo cayó en la cabeza y mató al soldado francés bueno tiene un trasfondo histórico porque en la noche del 22 de abril de 1810 el único año de los 2000 años de historia de Astorga desde la época cristiana que no se celebró la semana santa porque Astorga estaba bajo asedio francés soportando un bombardeo de 20 días cuentan que cuando la artillería francesa abrió brecha en las murallas en la cabecera de la catedral las tropas francesas en este caso irlandesas al servicio de Napoleón asaltaron la brecha y allí fueron detenidos por las tropas españolas de los voluntarios de León y también por casi 50 civiles que dirigidos por curas se habían subido a la catedral con sus escopetas y los acribillaron a tiros el general francés Ginot ordenó a la artillería disparar contra la catedral y todos los fusileros franceses dispararon contra la cabecera de la catedral porque estaba llena de tiradores españoles las compañías de escopeteros y de ahí puede venir un poco el mito de Pedro Mat toda esta huella de la historia del sitio de Astorga quedó grabada en el ábside de la catedral de Astorga y para horror y escándalo del que os está hablando cuando se restauró la catedral hace unos 15 años todas esas huellas de impactos de la artillería francesa se taparon algo río algo estuvo aquí hace 6 años el gran historiador británico Charles S. Dale que va a venir en 15 días a la recreación de Tres Naciones a dar en compañía de otros 3 historiadores unas magníficas conferencias en el Salón de Plenos y estás invitado te quiero ver ahí el jueves 11 y viernes 12 y cuando vio él había estado aquí de joven cuando vio que se habían tapado las huellas de los impactos se horrorizó protestó en su conferencia del Congreso Internacional de la Guerra Independencia en Astorga y vamos a ver como estamos en directo vamos vamos a apagar y claro yo entiendo que los arquitectos saben mucho de arquitectura y de arte pero por desgracia a veces saben un poco de historia y aquello fue una pérdida tremenda de la historia de Astorga la catedral del Pilar de Zaragoza mirando hacia el río Ebro conserva los impactos de los cañonazos franceses y que a ni un zaragozano le tapen eso porque es su historia aquí pues por desgracia eso se coincidió además yo no era concejal en aquella época estaba afuera estaba destinado en Villablino y cuando lo vi ya lo habían hecho así que no no pude apenas intervenir o intentar que eso nos hiciera estoy acabando pero ya que hemos estado en el tema al menos creo no sé yo creo que es una especie de compensación grupal la gente que dice ahí está una bala de cañón en Fátima eso es cierto sí sí no 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 hay una bala una granada pero yo incluso te digo a lo mejor no es francesa es española los españoles y franceses usaban el mismo tipo de artillería el sistema gribebol y usaban las mismas municiones y tipo de cañones y que la artillería francesa disparando a la catedral para abrir brecha a las murallas un tiro le saliera tan desviado y le llegara hasta aquí no es comprensible seguramente esa granada sea del sitio de 1812 dos años después cuando el ejército francés perdón el ejército español sitió a Astorga con la guarnición francesa dentro y la bombardeó durante dos meses y seguramente sea un disparo de la batería española de la constitución que estaba en la zona de Puerta de Rey del Barrero y que disparaba hacia la zona de esta zona de aquí de la muralla y por una casualidad pusieron más pólvora en la carga de lo necesario o el tiro salió alto y les vino ahí pero es posible en contra de lo que dice la leyenda es de la guerra de la independencia pero es posible que sea una granada española al señor el profesor al señor historiador al señor alcalde no sé con qué te vas a quedar pero cómo miras al futuro en cuál de las tres o eres capaz de aunar cómo ves al futuro lo he aunado tres años pero bueno mi futuro es mi profesión mi familia y la historia igual que hice el servicio militar y estoy muy orgulloso de haber hecho el servicio militar y a la gente joven que lo pueda ver esto hubo gente que hicimos el servicio militar y estábamos muy orgullosos de haber sido soldados en mi caso marino sin ser militar entonces igual que hice el servicio militar sin ser militar he hecho el servicio político a mi ciudad de ser alcalde sin ser político ser político en contra de lo que piensen las personas los ciudadanos es sacrificar muchas cosas es exponer tu buen nombre es meterte en un mar de conflictos es desatender tu familia tu profesión por un servicio en común antiguamente en los pueblos el cargo de regidor era rotatorio porque nadie lo quería tener y además imponía tantos problemas y conflictos que era obligatorio salvo los arreros maragatos que tenían el privilegio desde Felipe V de no aceptar cargos concejiles entonces es verdad que aquí estamos porque queremos que nadie nos ha obligado pero bueno en la vida uno acepta retos obligaciones y tienes periodos en la vida de capacitación profesional para hacer algo y en este caso el mío ha sido ser alcalde de Astorga como te digo el primer alcalde de derechas desde la segunda república elegido por y para el pueblo y ser alcalde sobre todo de todos los astorganos de los que están contentos de los que se te vienen a quejar de los que te apoyan de los que no y sobre todo haber puesto lo mejor de ti y una inmensa capacidad de trabajo con mis concejales y concejalas y haber intentado hacer lo necesario y bueno no para mí o para las siglas políticas que represento sino para Astorga y los astorganos fíjate que yo te preguntaba cómo ves el futuro de Astorga eligiendo uno de los tres y te has metido en un merengenal porque yo ahora sí que te tengo que decir usted repite o no repite pues no eso todavía no ni siquiera lo sé yo evidentemente pues hay una serie de cuestiones que se tienen que resolver y no dependen de mí y si esas cuestiones se resuelven a tiempo tomaré una decisión pero hoy por hoy todavía no está tomada yo ahora sí repito la pregunta en la que te has embargado tú solo que era cómo ves el futuro te decía no sé si eliges pero desde la posición de alcalde de maestro o de historiador el futuro de Astorga no el futuro no tiene un buen tiene un buen futuro lo único que depende de los astorganos y tienen que ser valientes y apoyar pues bueno a equipos de gobiernos municipales que apuesten por lo colectivo no por lo individual por los intereses de tres o cuatro en la ciudad ¿por qué Ponferrada a principios del siglo XX de tener 5.000 habitantes ha pasado a tener lo que tiene hoy? ¿y por qué Astorga seguimos igual que hace 100 años? ¿y por qué Villafranca del Bierzo está todavía peor que Astorga? pues porque el tejido social el tejido empresarial el tejido político que emana de ello pues se ha conformado con lo que tenían si nos conformamos con lo que tenemos seguiremos siendo una ciudad bonita para vivir con una gran calidad de vida pero no creceremos y disminuiremos población que es lo que está pasando ya en toda la España interior porque como me dijo el otro día una funcionaria aquí del ayuntamiento que lleva el padrón en tres meses 20 defunciones y un nacimiento eso es lo que tenemos la única ciudad donde siguen construyéndose más colegios y hay cada vez más niños es Madrid grandes ciudades la España interior nos estamos nos estamos quedando atrás y eso depende de nosotros si somos valientes para querer crecer como ciudad que traer empresas traer traer nuevos negocios a la ciudad tenemos que ser generosos con que venga gente de fuera se instale aquí y no hay que tener ese miedo a la libre competencia a tener un mercado laboral pues que si vienen más empresas pues claro competirán por los trabajadores habrá que pagar mejores sueldos etc yo solo hablo como historiador también como geógrafo urbano que me formé también como eso y eso lo decidirán los astorranos yo alcalde le agradezco que haya estado y que haya tenido tiempo para recibirme prometo hacer algo importante si todavía me dejan sobre todo por lo que fue la historia del periodismo en esta ciudad y le prometo que hay algo que he dejado ya escrito en mi testamento yo quiero que me enterran en Astorga no sé si llegaré a vivir la jubilación en Astorga pero le juro que ese cementerio que siempre me ha llamado la atención y ahora por razones obvias mucho más será mi última morada seguro bueno pero yo te hago el reto de que no venga directo al cementerio puedes y tienes que hacer mucho por Astorra gracias a ti un abrazo venga no 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 venga